Necesito que hablemos, por favor. Es urgente. Llámame. ¿Qué haces acá? Estaba enviando un mensaje. Nada importante. Cosas del trabajo. ¿Por eso te callaste cuando me viste llegar? No seas paranoico, Víctor. No todo tiene que ver con vos. Si soy paranoico, por algo será, ¿no? Aparte, venís mintiendo hace tantos años que ¿por qué irías a cambiar ahora? Bajá la voz. No quiero que te escuche tu mamá. Pero que escuche tranquila. Si total, ella es tan negadora como vos. Víctor, por favor. Estamos en una tregua. No quiero que se rompa. Ya te escuchó discutiendo con Alex. ¿Y por qué discuto con Alex? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué él agrede a Elena y a los Urquiza? ¿Y por qué hace eso? Porque él está convencido todavía que la que manejaba era Elena. Basta, Víctor. Basta nada. Yo no miento más, papá. Ni se te ocurre. ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? A mí no me callás más. ¿Otra vez discutiendo? ¿Qué pasa ahora? No, nada. Estaba enviando un mensaje. Le pedí que haga silencio y se ofendió. ¿Te vas a quedar a cenar? ¿Otra vez? ¿Hoy? Voy a servir la comida. Me gustaría cenar en familia. Sí, gracias. Conmigo no cuenten. ¿Qué le pasa? No lo sé. Debe estar alterado por algo. Pero no te preocupes. Ya se le va a pasar. Confía, Víctor. Al menos una hora. Aunque no tenga registro, sé manejar. Dale, por favor. Bueno, lo vas a ir lento y vas a ir atento a todo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Cuando tengas algún problema... No voy a pasar nada, Víctor. No seas paranoico. Confía. Dale. Vená y cambiemos. Sí, es que no. No, mamá, Tomás. Tengo que hablar esto con alguien o me va a explotar la cabeza. Necesito contarte lo que pasó. La verdad es que en el momento del accidente, el que manejaba era Lucas. Dije que Elena manejaba porque mi hermano era menor de edad y, si se descubría, podíamos tener problemas legales. Fui un cobarde por no haberme animado a contar lo que pasó. No te pido que me entiendas. Solo necesitaba desahogarme y compartir este peso con alguien. Ahora ya sabés toda la verdad. No te pido que me entiendas. No te pido que me entiendas.